Mi personaje es Elvira, más conocido como el que hacía China Zorrillo. Solo que, bueno, tratamos en este caso de hacer otra cosa. La versión de, claro, es un poco la mirada de Leonor Maso, que es la directora, que lo ha traído un poco a la actualidad y con los caracteres también un poco diferentes. Ya de por sí la obra de teatro es distinta a la película, ¿no? Pero por supuesto no se trata de imitar la película, para eso ya está la película. Se trata, es otra vueltita de tuerca diferente, siempre con el humor increíble que tiene, siempre con esa agudeza que nos representa tanto como pueblo. Y por eso la gente la conoce tanto y la ve y la... Y cada vez que yo cuento que estamos haciendo esta obra, me repiten frases de la obra, todo el mundo las conoce. Así que, bueno, ya es un clásico nuestro y feliz de estar haciéndola acá, con este proyecto, con actores marplatenses, en este teatro. Lindísimo. La verdad que estoy re contenta. Nunca había hecho Temporada Mar del Plata. Vine toda mi infancia y mi adolescencia porque mi padre, que era Ernesto Bianco, venía todos los años. Así que ahora hace ya casi 40 que no vengo, pero... Bueno, que no vengo así, siempre por supuesto he pasado por Mar del Plata, unos días, eso sí, pero a quedarme todo el verano y trabajando yo jamás. Así que, bueno, toda una experiencia que además llena de recuerdos y de... No sé, de nostalgia también de aquellos años muy... De mi infancia y mi adolescencia primera y de mi familia y de todo lo que eran nuestras vacaciones en Mar del Plata. Y, bueno, siempre encontrando esta ciudad tan hermosa y feliz de estar acá. Acá hay gente muy valiosa, gente que permanentemente hace teatro y que tiene una gran trayectoria y que también es conocida del público de acá y querida, ¿no? Como Hilda Marcó, que es una institución y... Como dice Leonor, nadie lo va a extrañar a Gazaya, haciendo Mamacora con Hilda. Lindísimo. Para mí es parte del encanto que tiene este proyecto, que sea con actores de acá también. Y esperamos que se encuentre con algo muy divertido, pero que también tenga su profundidad, su pensamiento y que sea aquello que todos ya conocen, pero un poquito diferente. Para volver al que lo conoce, que le vea algo distinto y el que no lo conoce, bueno, una... O el que lo conoce poco, como me pasó a mí, que solo había visto la película en el cine y no la había vuelto a ver. Redescubrir un clásico argentino rioplatense, porque vamos a decir la verdad, el autor Jacobo Lachner es uruguayo. Así que, pero un clásico nuestro hermoso y que sigue teniendo una vigencia increíble.